sí vamos por esto aquí pero fue ahora entretenimiento musical europa a mi manera por jay cruz sí que lo que es mi gente bienvenidos a otro vídeo más de a mi manera el loco de ustedes jay cruz abragando la vuelta ustedes saben que lo que señores en este vídeo acuérdense que es un vídeo reacción como pueden ver detrás de detrás de mí hasta la pantalla y saben que esto de mi manera uno trata de uno brega la vaina la vuelta el flow es apoyar y ya no hablemos maná oigan que lo que señores este tema titulado hula la es un tema que está muy bien trabajado por los muchachos esa es la última canción del ep de fallo porque está en la equinita y ahorita ustedes saben que no lo va le va a hacer una bella reacción a cada a sus versos no a su a su participación en la canción es la última canción del ep ya el ep sale completo cuando y eso ya se lo averiguarán en las redes de falopa e perdón el tema también señores que lo que el tema también sale por alofoque musica sale en reconocido y también su sobrita musica oigan que lo que los tigres están trabajando la vuelta de verdad estos son los artistas que están representando como pueden ver están lo conocemos por los viris pero en verdad mira pero en verdad el viris el kila falopa obis white y harry melo como le dije vamos a la vamos a la reacción a cada uno de sus versos el vídeo producido por f1 producido por f1 un productor ya aprobado bueno le ha hecho canción y arroches redes ya éxitos asegurados ya con eso ustedes tienen que saber que musicalmente lo que viene ahí va a ser bobo con los tigres real vamos a dar un traguito pero para que no se quite oigan que lo que productor del vídeo le dicen el kraken ahora simon film se lo dije en un vídeo anterior el chamaquito se va a quedar con todo no es cotorra se va a quedar con todo bueno simon film es el productor de ese vídeo vamos a ver qué es lo que con los muchachos vamos a analizar a tratar de analizar lo que dicen porque yo no profundizo mucho el flow voy a apoyar y aquí estamos nosotros para esto nada mi gente de todas mis maneras es lo que yo te voy a cruzar vamos a empezar con la vuelta a un espérete señores antes de meternos más profundo oigan el b es como algo como una mezcla yo no yo lo voy a decirlo muchachos que me pongan claro porque a esto lo vamos a seguir lo vamos a seguir promocionando pero denle oído ese beat de esa canción como como una mezcla con dembow y de todo una vaina nueva eso era lo que queríamos eso era lo que queríamos un nuevo estilo de música que represente el movimiento maldita sea el viris metiendo mano con el coro flow alineado toda la vaina vamos a seguir hombre con el poder basado de la block que te vete y es acertando y que venga el te lo moví mi Hay que mamá me lucrar Mi nieto de Realme y entonces Porque el loco es un trabajador incansable Oigan que loco, vamos a empezar con esto Al loco hay que darle golo golo Él nos logra Para decirlo bacano cada vez que se habla De R.A.P. de rap O sea que el tipo es como él Se autodenomina O se autoproclama La liebre Porque él no es una cabra, él es una liebre Ustedes saben que es lo que Vamos a seguir con la canción Que ya la vaina está dura Yo sabía que el loco iba a entrar así de fuerte Que a él que le hubo cuando se habla de R.A.P. Diablo, maldita sea Vamos allá, me la va a poner difícil el loco Tú verás Tú verás, yo te dije que me lo iba a poner difícil Ya ustedes lo pueden entender ahí como Pablo No voy a decir lo que dijo Pero ya ustedes lo pueden imaginar El loco dando los reales códigos como es Ustedes saben que el loco es lo que canta vivencia Y vainas así ¿Entonces me entienden? Entonces vamos a seguir El diablo Antes de que entre Harry Melo Espera, te vamos a dar un chin para atrás Vamos a dejarlo ahí Espérate, un chin ahí Ahí, ahí, ahí No, aquí Oigan que lo que antes de que entre Harry, espérense Vamos a dejarlo ahí Que ahí se ve más bacano Tiro un código del papá Espérense Espérense, espérense Tu mujer te apreña de mí Tu compra lechicompo Tu compra lechicompo Burlado el loco Montado encima del vid Rompiendo ese vid como siempre Este fue falopa Y ustedes saben que lo que es mi gente Vamos a seguir en esto Porque esto se prende Y esto dura pila El diablo El loco está loquísimo Vamos allá El diablo Espérate El diablo Vamos a darle un chin para 13 versos Espérense Vamos a dejarlo ahí Ahí Lo voy a Espérate, espérate Espérate Te voy a dar un chin más para atrás ¿Qué es lo que? ¿Estás desesperado? Ahí, vamos a dejarte ahí Oigan que lo que Uaaah Que se yo cuánto de Q Llegó el lapicero de Q Representando su patria Y diciéndola que Señores Harry Melo un bobo con el lápiz Como él acaba de decirlo ahí En su entrada del verso Harry Melo un bobo con el lápiz Harry Melo un bobo musicalmente Hablando en todos los sentidos Para que tengan una idea Yo que lo conozco personalmente Y conozco su nivel musical Bueno, hasta donde él me lo ha dejado conocer Pero hasta donde yo lo he visto El tipo es durísimo Ahora vamos a ver Lo que él monta aquí Porque ustedes saben Que esto es tigre Lo que están botando candela Diablo El lapicero de Cuba Damn Vamos allá Espérate, 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 espérate Él dijo algo ahí Me corrigen en los comentarios Que él no va en la basura Harry, tú eres bueno Oíste, Harry Tú eres bueno Yo le voy a dar un chimpas a través Pero tú eres bueno Oíste Porque acuérdense que Como es la primera vez Que lo oigo entero el tema Y me gusta hacer la video reacción Sin oírlo ni una sola vez Y que ustedes se carguen en los comentarios Ahí lo que me pasó Lo que no me pasé Que lo escriban ustedes ahí Porque ya saben Que lo que es El flow es promocionar la canción Y eso es lo que estamos haciendo Vamos a darle ahí Otra vez A ver si aparece otra vez El lapicero Míralo ahí Vamos a darle ahí Vamos a ver si encontramos Este pedazo Vamos a darle para atrás A ver si encontramos Este pedazo Ya para dejar que él termine su perfil Y déjalo tranquilo Harry, te está metiendo mucho en chisme Señores, si ustedes ven como un corte Fue porque en verdad Puse un huevo Y quité la baila sin querer Ustedes saben que esto es acierto orgánico Aquí lo hacemos a mi manera Pero seguimos representando a Harry No te lleven esos tigres Ok, vamos a terminar Ay, mi madre Espérate, espérate, espérate Señores, ese coro está duro Chivato Y chivato Hijo, qué sé yo Qué de tú, tú sabes No lo voy a decir Eh Que tú eres palomo Si uno te frena Tu llama, tu combo Qué sé yo Qué sé yo Cuánto El diablo Ey Cayó como anillo al dedo El vidrio Ahí en ese coro duro Maldita sea Vamos allá Espérate Que ahora entró Obi Vamos a darle un chin para atrás Oigan que lo que yo tengo Mucha expectativa de Obi Por eso lo paré Antes de oír todo lo de él Yo tengo mucha expectativa de Obi Porque Obi también La aplica bacanamente Esperemos en Dios Que no nos decepcione Que yo creo que Estoy hablando de más Para que tengan una idea Pero oigan que lo que vamos a entrar Con el loco de Obi Le di un chin para atrás Ustedes saben Vamos a dejar que corran Coño Chulo 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 Se me cortó la vaina otra vez Pero vamos a seguir Que no andamos en eso Esto es así A mi manera Total o coño Vamos a darle un chin para atrás Obi Vamos a darle un chin para atrás Ok La layl Esperate Esperate Él dijo un código ahí Que yo no me di cuenta Esperense Que esto no lo vamos a hacer Lo loco Esperense Vamos a verlo otra vez A play Vamos a darle un chin para atrás Con la tanga que ahora no me aguanta Estos zapajos hablan mi espalda Y de frente a todos me lo maman O B-White en un beat en la pampara Tu delirio de grandeza te lo puedo acajar Dale, pásamelo, peco, yo le puedo atirar Niga criminal, te lo voy a matar U-la-la, que niña, prendela, cabrón Yo soy la receta, los demonios me hablan Dicen, no, B-Bajo, explota esa mierda En el casco las balas penetran Nosotros corremos, movemos la lenta Las 40 chimpiados, está customizada La casina de 30 En la calle que tú tienes de mentira, tu pistola que es mentira está El diálogo, espérense que ahí va a entrar El kill ahora, él dijo un código que a mí Se me pasó ahí, ¿verdad que sí? Tu vaina de Tu vaina de Grandeza, tu vaina de grandeza Te lo voy a parar Yo no sé a quién es que ellos le están tirando, no sé a quién es que ellos Le están, espero en Dios que sean A otros que no sean parte del Movimiento de nosotros Yo creo que fue lo que dijo Tu delirio de grandeza te lo Ya no Señores, esperemos Esperemos en Dios que eso sea para otra gente de otro país Es más para los americanos, esperemos que esto sea O para los rusos Maldita sea Ahora vamos a entrar señores, eso fue muy guay Ustedes saben que es lo que Ahora vamos a entrar con el Kila Que parece que es el que entra Ahora me voy a que el diablo Estos tigres, vamos a darle de ahí para atrás Para que el Kila entre completo Oigan que lo que es el Kila que está cantando aquí Como ustedes pueden oírlo y verlo Yo voy a tratar Ahora se oye diferente el Kila Se oye como más clean, más limpiecito Se oye heavy Yo voy a tratar de ver que es lo que es Porque yo anteriormente tenía un problema Como para entender los tigres Porque los tigres son como muy rápidos Porque no les voy a dar cotorra El oído mío está viejito ya Pero vamos a darle a ver Que es lo que es señores El Kila entró y entró duro Vamos allá Oigan que es lo que es Oigan que es lo que es con el Kila Y el mismo Viri Pero estos tigres tiran demasiado código de calle Yo espero que señores Que le den banda a la gente de Bruselas Ya lo hemos dicho 2.500 veces Hasta me dijeron hipócrita en una vaina ahí Con esto se lo digo esto Kila rompe Pero diablo maldita Se ha brotado durísimo el Kila Representando Tú estás loco eh Vamos allá Ahí se lo hirió Con el coro Duro Úlala 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 Mierda Úlala Mierda Eh señores Gente por favor Te lo estoy diciendo aquí Eh Vamos a seguir bregando Tú ya estás sudando Para que ustedes vean que es lo que es Vamos a seguir con el loco de nosotros Lo dejamos ahí mismo Que ahí fue su entrada Eh le dimos ahí El diablo y ese Ustedes ven Esto es rápido Ustedes ven que los códigos de ellos son que Te borra Vamos a seguir Jajajaja Yo tiro pa'l centro Te he cuidado por el área metro Te prende el palestino En medio del cristal Y en mi moto en la centro Y en mi moto en la centro Prom prom Uy lala Te quitamos a ti Ya estoy adicta a tu combo Con cuarenta y con cuarenta Es el rollo de rombo Tú eres sapo y vato y pilloso Tú siempre me llamas los tambos Tú siempre me llamas los tambos La Douda Stink El Piri Oigan que es lo que es mi gente Ahí como podemos ver si terminó el tema Ya lo van a dar su payola A su vaina Vamos a dejar que el tema termine Pero antes de dejar que el tema termine Voy a decir para le cosita Ahí ustedes vieron los artistas Falopa Esa canción Pertenece a su EP Donde él hizo colaboración Con Jarrimelo El Piri Obi White Y El Kila Señores no hay desperdicio En la canción El beat Que es lo más preocupante No hay de qué preocuparse Porque acuérdense Que estamos tratando De crear un flow propio Para que la gente Copie lo que estamos haciendo Y la gente vea Que estamos trabajando La música urbana Pero de una manera diferente Y profesional Los tigres Están bregando La vaina como es Señores Felicitar Felicitarlos a todos Pero felicitar a Falopa Porque el tipo Está haciendo la diligencia Con los muchachos Y eso es bacano Si hubiese sido otro Le daban a todo el mundo Llévate de mí Hace su vaina A nivel de egoísmo Y le daban a todo el mundo Llévense de mí Hice lo que pude Espero que les haya gustado El video Vayan a seguir A todos Los muchachos En sus respectivas redes Utilizanlo en cual es Otra cosa De terminar Ellos va a ver Un concurso De 100 euros A la que mejor O al que mejor Baile el tema Eso ya ustedes Lo van a ver En las redes de Falopa Donde ahí Él le dará Más información De cómo será Yo creo que hay que etiquetarlo Te da la real cintura Y etiquetar al loco Para que no se quite Y etiquetar al loco Así que ya ustedes Saben mi gente ¿Qué le digo? Esto fue a mi manera Ojalá Y les gusta Lo que los muchachos Están haciendo Estamos aquí Para representar el movimiento Hice lo que pude Tengo mucho Que no hago videos Reacciones Espero que les guste Lo que estamos haciendo ¿Y qué le digo? Uh la la Hablamos ahorita El loco Ah Uuuu La fama Es que te jodan El matrimonio El kila Con el obvio Entretenimiento musical Europa A mi manera Por J. Cruces El matrimonio El matrimonio El matrimonio El matrimonio Gracias.